¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saludo nuevamente y gracias por acompañarnos a este breve corte informativo de Ahora Noticias Express. Con el objetivo de prevenir, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de la Mujer, realizó en coordinación con dependencias estatales, organismos de la sociedad civil y académicos, el Foro Retos y Perspectivas de los Derechos Humanos de las Mujeres en Tlaxcala. En su mensaje, la directora del IEM, Margarita Cisneros Zoni, expuso que en pleno siglo XXI aún existe la necesidad de consolidar la igualdad entre mujeres y hombres para garantizar al sector femenino una vida sin discriminación y violencia, acciones que se realizan desde el Gobierno Estatal. Cisneros Zoni expuso que ningún problema de la sociedad se puede solucionar negándolo, sino más bien reconociendo su origen. Por ello, en el foro, que reunió alrededor de 150 participantes en seis mesas de trabajo, se abordaron los temas de feminicidio, embarazo infantil y adolescente, desaparición de mujeres y niñas, interrupción legal del embarazo, trata de mujeres y niñas y violencia contra las mujeres, física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, cibernética, contra los derechos sexuales y reproductivos. Como parte de la estrategia de vacunación, el día de mañana se vacunará en los siguientes municipios. En Terrenate, en Complejo Cultural, a niños de 5 a 11 años, de 8 y media a 15 horas. En Santa Apolonia, Teacalco, en Cancha Deportiva, a jóvenes de 12 a 17 años, primera y segunda dosis, de 8 y media a 15 horas. Mientras que del 22 al 26 de agosto, se vacunará en Tlaxcala, en el Centro de Salud Urbano, a jóvenes de 12 a 17 años y rezagados, de 9 30 a 13 horas. Tlaxcala obtuvo cinco medallas en el Tercer Torneo Nacional de Luchas Asociadas o 15 Clasificatorio 2022. La medalla de oro fue para Ivana López Rodríguez en 46 kilogramos. Las platas fueron de Kevins Yossi Gardusa Morales en Greco, 75 kilogramos, y Yosua Jacobo Ponce Pacheco en 75 kilogramos. En bronce culminaron Uriel Daniel Rico Pérez en 52 kilogramos y Dana Medina Arellanos en 50 kilogramos. Le agradezco mucho el que nos haya acompañado. Recuerde, lo invito para que no se pierda la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. ¡Gracias!